Hola de nuevo amigos, yo soy Jaime Loquier y es hora de hablar en serio acerca de un tema que dejamos pendiente ayer. Hablábamos de la importancia de vencer tu miedo, cómo el miedo es lo único que te separa de esa vida ideal, cómo es lo único que hace que no estés tomando los pasos que ya sabes que deberías estar dando. Y hablamos también de cómo vencer esos miedos. Y si recuerdas, el primer paso para lograrlo es tener muy claro hacia dónde vas, tener tanta claridad en tu sueño, en tu visión, que sea muy fácil pasar a estar seguro de que lo vas a lograr. Pero primero necesitas tener claro qué es lo que vas a lograr. Y una vez que lo tienes claro, puedes pasar a sentirte seguro y cuando te sientes seguro, puedes estar determinado a lograrlo, que esa es la manera de vencer el miedo. Recuerda, que la valentía es únicamente ese estado en el cual tu determinación es más grande que tu miedo. Nada más, no quiere decir que no tienes el miedo, sino que estás más determinado para lograrlo. Y para eso debemos empezar por la claridad. Entonces, seguramente ya te han hablado muchas veces que debes tener muy claro tu sueño, muy claro tu por qué. En las redes de mercadeo hablamos todo el tiempo de esto. Es el primer ejercicio que dejamos, por lo menos en todas las empresas a las que les he dado consultoría y todas con las que he tenido algún tipo de relación en todas. Lo primero que te piden es que tengas muy claro tu sueño hacia dónde vas, por qué estás haciendo esto. Y lo que quiero hacer hoy es dejarte cinco preguntas que te van a ayudar a clarificar ese sueño. Ya dijimos, la importancia no es nada más tener el sueño, sino tenerlo claro. Si tú, por ejemplo, dices yo quiero tener más dinero. Eso no te va a motivar, eso no te va a mover, eso no te va a ayudar a vencer el miedo. Pero si tú sabes para qué quieres ese dinero, qué va a ocurrir con ese dinero, qué vidas vas a cambiar con ese dinero, cómo va a mejorar todo tu entorno con ese dinero. Esas son las cosas que realmente te impulsan. Eso es lo que realmente hace que valga la pena este camino. Entonces te voy a dar cinco preguntas que espero respondas hoy mismo para que puedas tener un sueño verdaderamente poderoso. La primera de esas preguntas obviamente es si tienes claro cuál es tu sueño, qué tan claro lo tienes. Ya sabes para qué quieres el dinero, ya sabes para qué quieres el tiempo, ya sabes con quién quieres estar. Yo cuando doy consultoría suelo preguntarle mucho a la gente qué quiere tener, qué quiere ser, qué quiere hacer y con quién quiere estar. Es decir, qué quiero tener materialmente, qué quiero hacer con mi tiempo, qué quiero ser, en qué me quiero convertir, con quién quiero estar. Pregúntate lo más posible un ejercicio muy bueno que puedes hacer si no tienes claridad en tu sueño. Es escribir cómo sería tu día ideal desde que amaneces hasta que te vas a dormir. Qué vas a hacer? A dónde vas a ir? Con quién vas a estar? Qué vas a comer? Cómo va a ser la casa en la que vas a estar? Qué coche te vas a subir? Todo ese día ideal te va a ayudar mucho a profundizar en esta claridad. Recuerda que mientras más claro, más poderoso. La otra cosa que te puede ayudar mucho en esta primer pregunta de la claridad, en saber si realmente lo tienes claro, es cuáles son las pesadillas que quieres combatir con este sueño? Cuáles son las cosas que no te gustan de tu vida hoy? Eso te va a dar una gran idea de qué sería parte de tu vida ideal el día de mañana. Si yo hoy no soporto que mis papás vivan en un departamentito chiquito, bueno, pues parte de mi vida ideal será ayudarles a que se compren un departamento más grande o qué sé yo. Tú sabrás cómo ir clarificando esto. Ok, yo te diría si tienes menos de una hoja, escrita por los dos lados con tu sueño y con tu vida ideal. Creo que seguro te falta claridad en ello. Lo segundo es si es realmente tu sueño, si realmente es tuyo este sueño del que estás hablando, porque muchas veces nosotros incluimos en nuestra visión del futuro cosas que no queremos nosotros, pero sabemos que van a hacer sentir bien a nuestros papás o sabemos que va a ser sentir bien a nuestra pareja o sabemos que es lo que nuestro jefe espera de nosotros, pero no es nuestro. Entonces pregúntate como pregunta número dos, cuáles elementos de tu sueño, de tu visión del futuro realmente son tuyos y cuáles no? Y los que no sean tuyos, elimina los de ahí. Solamente te están quitando espacio, te están quitando energía. Tu sueño debe estar lleno de cosas tuyas para que puedas pasar a resolver la tercera pregunta, que es la de la pasión. Si realmente tu sueño te apasiona, si realmente cuando cuando te visualizas en esta vida ideal, te emociona, te quita el sueño. Si cuando estás cansado recurres a esa visión y dices, claro, tengo que hacer una llamada más, tengo que levantarme a trabajar temprano, tengo que ir al gimnasio porque voy a lograr este sueño y te despierta, te levanta, te da energía. Si no te está dando energía a tu sueño, es que no estás encontrando un sueño que realmente sea tuyo y que ya tengas claro y que sea algo que pueda funcionar, de que pueda ser tu motor. Entonces piensa, ponte a pensar en cada uno de los elementos que pusiste en tu sueño y hazte esta pregunta. Si cada uno de esos elementos, cuando lo recuerdas, te emociona, te levanta, te despierta. Ok, la cuarta pregunta es si tienes claro cuál es el camino para alcanzar ese sueño. No quiere decir que ya tengas claro todo, pero por lo menos tienes claro por dónde tienes que empezar. Por ejemplo, si parte de tu sueño implica que estudies una carrera, pues obviamente todo lo que vas a aprender en esa carrera no lo sabes aún, pero sabes que debes estudiar esa carrera para poder alcanzar tu sueño. Entonces, si ya tienes claro por dónde va el camino, no tienes claro todo el camino, pero tienes clara cuál es la dirección que tienes que empezar a seguir hacia allá. Ok, y esta pregunta es muy importante porque si no tienes ni la más pájara idea de qué implica tu sueño, si no tienes ni la más mínima idea de por dónde vas a tener que recorrer ese camino, es muy probable que ese sueño no sea tuyo. Es muy probable que el día que veas lo que realmente implica tu sueño, te des cuenta que no era lo que querías. Entonces, si tienes partes de tu sueño borrosa, si tienes partes de tu sueño que dices, bueno, a mí me encantaría, creo que me encantaría que pase esto, pero no tengo idea. Creo que me encantaría, no sé, viajar a Marte, pero no sé si se puede. No sé cómo se vive en Marte. No sé ni qué se tiene que hacer para viajar a Marte. Pues bueno, quizás entonces no te gustaría tanto viajar a Marte y solamente tienes un sueño que heredaste de alguien más. Y la última pregunta, la quinta pregunta que te va a ayudar mucho a saber si tu sueño va en la dirección correcta es a quién más está impactando tu sueño? Porque cuando un sueño te impacta solamente a ti, es muy poco probable que sea suficientemente motivante. Una de las cosas que más nos impulsan a los seres humanos es la trascendencia, es el ayudar a los demás, es el impulsar a otros. Entonces es muy poco probable que realmente sea un gran sueño que te motive si solamente es para ti. Pero además, sobre todo en nuestra profesión, si tu sueño solamente te impacta a ti, quién va a querer sumarse a eso? Ese va a ser un sueño que a ti te levante de la cama, pero no va a ser que nadie más quiera integrarse a tu equipo. Entonces tienes que preguntarte a quién más? Cómo impacta esto a mi equipo? Cómo impacta esto a mi sociedad? Cómo impacta esto a mi familia? Tu sueño tiene que incluir cosas que abarquen muchas más individuos, mucha más gente que pueda querer ser parte de tu movimiento. Si no, no va a ser un sueño poderoso. Entonces ahí te dejo cinco preguntas que te pueden ayudar. Me encantaría que me compartas aquí si ya cumpliste algún sueño con las redes de mercadeo o estás cerca de cumplir un sueño con las redes de mercadeo. Por favor, compártelo en los comentarios para que a todos nos empodere ver lo que se puede lograr en esta profesión. Yo, por ejemplo, te comparto que uno de mis sueños que para mí era imposible de niño era viajar al mundial, al mundial de fútbol. Soy fan del mundial, pero mi mamá, que era la que me mantenía, ganaba en todo un año lo que costaba ir a un mundial. Entonces para mí era un sueño imposible de cumplir. Y gracias a las redes de mercadeo ya fui a dos y planeo ir a muchos más. La verdad que es algo que me encanta hacer. Te cuento uno de los fáciles de contar, porque esta industria me ha cumplido hasta mis sueños más locos. Si tú tienes algún sueño que te haya cumplido las redes de mercadeo, por favor, compártelo. Nos va a empoderar a todos. Y si crees que esto te añade valor, por favor, también compártelo con tu equipo, porque eso es lo que va a hacer que todo mundo se entere que esta es la nueva economía. Que Dios te bendiga.